... Compatriotas, muy buenas noches. Han pasado 40 días desde que asumimos el compromiso de trabajar por todos ustedes. Han sido 40 días de ardua labor. Tenemos los objetivos y las metas claras para construir un país mejor y con igualdad de oportunidades para todos y todas. Ante el Congreso de la República, el Gobierno ha presentado la política general que ha recibido la confianza. Lo que agradezco con espíritu de consenso, en los próximos días cada sector del Gobierno presentará el detalle calendarizado de sus prioridades en donde se podrá apreciar los ejes que guiarán mi actuación. Con ello, se confirmará que tenemos un rumbo definido en beneficio del país. Desde el primer día, hemos estado trabajando por todos ustedes. Es por ello que debo informar lo siguiente. Tal como lo anunciamos, nuestra prioridad es reactivar la economía nacional. En tal sentido, el 13 de septiembre se iniciará la entrega del Bono de Apoyo Familiar de Anapa y Perú, cuyo monto asciende a 350 soles por persona adulta, con el cual se beneficiará a más de 13 millones de peruanos. Esta medida implica una inyección de 5 mil millones de soles a la economía nacional, con la que esperamos crear alrededor de 40 mil puestos de trabajo directos e indirectos. Esta pandemia, la familia peruana ha sufrido el impacto de los cambios económicos globales, que han repercutido en el precio del gas y otros productos. Por ello, hoy suscribo el decreto supremo que incorpora el GLP al Fondo de Estabilización de Precios de Combustible para disminuir los precios. Asimismo, con el propósito de generar empleo temporal a nivel nacional, en esta primera etapa, suscribo el decreto supremo autorizando la transferencia de 299 millones de soles de los 700 millones que se tiene programado para iniciar la creación de 260 mil empleos a lo largo y ancho de todo el país. Esta semana se iniciará un paquete de inversión pública para reactivar proyectos en proceso de ejecución de hasta por mil millones de soles, de los cuales esperamos ejecutar 400 millones hasta diciembre del presente año, en claro compromiso con la reactivación económica que espera la familia peruana. Para incentivar las inversiones, daremos un impulso decidido a la aceleración de los 52 proyectos de inversión equivalente a 114 mil millones de soles, así como a otros proyectos en materia de salud y educación principalmente, a fin de cerrar las brechas de servicios para la población que más lo necesita. En materia social, el gobierno es consciente que sin vacunación no habrá reactivación económica plena. Por ello, estamos adelantando la llegada de vacunas contra la COVID-19 y estamos logrando el incremento del número de dosis de los laboratorios Pfizer y Sinopharm. Sólo en agosto se han aplicado más de 5 millones de dosis, llegando a 11 millones de primeras dosis aplicadas. Respecto a la segunda dosis, se han aplicado más de 8 millones de dosis. Es decir, podemos decirle al país que a la fecha se han aplicado más de 19 millones de vacunas. Hemos avanzado con vacunar al grupo etario de 30 años y en algunas regiones a mayores de 18 años de edad. Para septiembre, tenemos programado el arribo de más de 12 millones de dosis. Con esto, esperamos cumplir la meta de vacunar con dos dosis al 50% de la población objetivo aproximadamente. Para la implementación del Plan de Tercera Ola, he dispuesto a asignar 2.890 millones adicionales para el periodo de septiembre a diciembre, para intervenciones transversales y específicas. Asimismo, hemos logrado implementar 23 plantas de oxígeno adicionales en los establecimientos de salud, alcanzando un total de 336 plantas de oxígeno medicinal. Anuncio que producto de las negociaciones entre el gobierno peruano y el gobierno ruso, se han coordinado la instalación de una planta de producción de la vacuna Sputnik en el país. El ministro de Salud dará mayores detalles sobre estos trabajos. Compatriotas, mi gabinete está en constante evaluación. Todos los servidores públicos tienen el deber de trabajar arduamente y de manera transparente. Sus resultados hablarán por ellos. Tengo la convicción que con la voluntad de Dios y el trabajo unido de todos los peruanos, lograremos el progreso de nuestra nación. Cusuy Perú, Causachum Perú, Jallaya Perú. ¡Viva el Perú! Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.